El municipio en conjunto con la oficina de intermediación laboral OMIL y el Instituto Profesional AIEP realizaron la Expo Empleo en la Plaza Mayor de Maipú. La iniciativa que vinculó a la municipalidad con el Centro de Estudios ofreció más de 1.500 empleos de distintas empresas para jóvenes y personas con capacidades diferentes. Hemos encontrado gente que también salió con empleo inmediatamente, así que contentos, esperamos que esta jornada sea larga pero también bastante fructífera para los vecinos que encuentran aquí en esta expo laboral una oportunidad de empleo. Incluso hay lugares especiales para gente que tiene discapacidades o condiciones especiales y también para los múltiples jóvenes trabajos que van desde part time, desde un par de horas en el Cinejoys por ejemplo hasta prácticas laborales. Tacal es una de las empresas que estuvo presente en la jornada y la que da mayores oportunidades de capacitación para enfrentarse al mundo laboral, específicamente a las personas con capacidades diferentes. Según las cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadística, el desempleo en los jóvenes alcanzó el 19% en el 2014, motivo por el cual los jóvenes de la comuna rescatan ese tipo de iniciativas. Aquí igual hay varios trabajos para nosotros, así como, no sé, está el Burger King que ofrece pega así al tiro, el Cinejoys y también por ejemplo para los alumnos practicantes también hay hasta pega. A los que tienen 18 años como yo, no estamos tanto al tanto como de información de trabajo. De hecho, que abran tantas vacantes igual es súper bueno. Con esta actividad, el municipio busca combatir el desempleo generando mayores oportunidades laborales para los vecinos de la comuna. Gracias por ver el video. Gracias.